Nuestro próximo invitado, exactamente, estamos hablando de un director de esta obra que va a estar llegando desde la ciudad de Rosario, si no me pasaron mal la data, al Galpón del Arte, así que como siempre, también vale apoyar estos espacios que no solo demuestran la dedicación, la vocación, el arte, la pasión, en este caso por el Teatro de los Benadenses o de la región, sino también nos abrimos un poco más allá, así que vamos a saludar en este caso a Miguel Palma, director de, en este caso, Operación Rosario. Miguel, buenas tardes, gracias por la predisposición y por estar con nosotros en esta tarde. Es un gusto saludarte. Hola Miguel, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto para mí también. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, y en primer lugar, obviamente a nosotras se nos disparaban muchas curiosidades e intriga, porque si empezamos a correr el telón de lo que es este título, Operación Rosario, Producción Multimedia. Bueno, empezamos a correr el telón y detrás de este título, ¿qué podemos encontrar? Operación Rosario tiene un doble sentido, está interesante destacarlo porque, bueno, como vos decís, el espectáculo viene de Rosario, pero el título lo trasciende un poco. Se llamó así la Operación de Desembarco de Malvinas en el año 1982, en abril del 82, y fue así porque se tomó la misma decisión de alguna manera que cuando fueron las invasiones inglesas, que el ejército defensor de la ciudad de Buenos Aires, en 1806, se encomendó a la Virgen del Rosario. Entonces, en aquel momento quienes organizaron el desembarco, pensaron que estaba bien ponerle ese nombre también para que estuvieran protegidos los que iban a hacer la operación. Una operación que finalmente resultó distinta a lo que estaba planificado, porque la idea era hacer un desembarco simbólico y forzar una negociación que Gran Bretaña venía negando sistemáticamente, venía esquivando, venía negándole espacio, y que, bueno, en aquel momento le pareció oportuno una acción simbólica para forzar la negociación. Entonces, la idea era entrar así, bajo ese título, Operación Rosario, y después retirarse para negociar. Claro. No ocurrió eso. Exacto. Y entonces, Operación Rosario, ya yendo a la obra en sí. ¿Va a tratar de plasmar, obviamente, esto? ¿Cuántas personas, artistas, van a ver en escena? Sí, hay un detalle más que te quiero aclarar ahora para que quede pegado con el título. También es cierto que hay un sector cultural de la ciudad de Rosario conocido en todo el país, inclusive internacionalmente, que es la Trova Rosarina. La Trova tuvo su origen en la misma época, porque a raíz de la prohibición de los militares del uso en las radios y en televisión de la música internacional, sobre todo de la música de habla inglesa, tuvieron mucho espacio en los medios de comunicación los músicos contemporáneos de esa época que representaban, a lo mejor, lo que era, en aquel momento, la música en vanguardia. En este caso, Baglietto, su primer disco, Juan Carlos Baglietto, junto con Fito Páez, con Fandermole, con Goldín, con Adriana Bonicio, larga del primer disco, que se llamaba Tiempos Difíciles, en abril del 82. Y a la luz de esta prohibición, logran un impacto importante. Entonces, cuando en Rosario se habla de la Guerra de Malvinas, se habla también de como el aniversario de la Trova. Es como que son dos historias paralelas, por decirlo de algún modo. Y en la obra aparecen como articuladores estos temas de aquella época, los temas que sonaban en aquel momento. Por ejemplo, los dos temas que fueron los temas de radio que aparecían a cada rato, los temas de los demos que se llamaban en aquel momento, que son Era en Abril, de Fandermole, y de Regreso a Mirta, de Abonicio, bueno, están dentro de la obra como articuladores. Miguel, preguntarte, en primer lugar, y me reservo la segunda pregunta, ¿desde hace cuándo que se comenzó a producir esta obra? ¿Ya se estrenó? ¿Viene haciendo una recorrida federal, provincial? Bien, nosotros la armamos, la pensamos para cuando fueron los 40 años de la gesta de Malvinas, que fue en abril del año pasado. Eso se presentó en el Monumento a la Bandera de la Ciudad de Rosario, con un evento grande, importante, utilizando el monumento entero. Y, bueno, tiene esas características, es multimedia por eso, es una producción audiovisual con esas características, porque era para que tenga cierta masividad su representación. Y después de eso, nosotros fuimos trabajando con la obra, todo ese tiempo en Monumento, hasta el mes de junio, y después comenzamos a hacer una especie de articulación del espectáculo para poder mostrarlo en otros lugares que no tuvieran el tamaño del Monumento a la Bandera. Así que recorrimos bastante la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Santa Fe, con esta versión que es un poco posible de hacer en teatros con dimensiones naturales, ¿no? Entonces, lo que es la muestra que atravesaba todo el monumento, quedó resumida en 21 banners que se van a presentar ahí en el galpón, en la parte de adelante, en la recepción del galpón. Y, bueno, el espectáculo entra en la sala de teatro tan bonita que tiene el galpón del arte, que nos hace sentir orgullosos a todos los santafesinos, por cierto. Y allí el espectáculo tiene un actor local, porque va a estar Gnoti Martínez haciendo el rol del veterano de guerra, y, por supuesto, la actriz que habitualmente hace el espectáculo, que es Agustina Felicia, que además coautora del texto, y coautora de la idea en general, que hace un personaje entrañable, que es el de La Delfina, que lleva un poco adelante la narración de toda la historia. Miguel, en este caso preguntarte, mayormente ustedes residen, son de Rosario, ¿y cuáles son las características de este grupo teatral? ¿Es un espacio independiente? ¿Quizás reciben el apoyo, la ayuda de algún ámbito cultural, actoral, oficial? Mirá, no es un grupo de teatro. Bueno, nosotros empezamos un trabajo de cogestión hace un tiempo prudente ya, que tenía que ver con una idea original del gobierno de Entre Ríos, que fue también adoptado por el gobierno de Santa Fe y el gobierno de Córdoba, que tenía que ver con generar un espectáculo que homenajeara los caudillos de la región, que, por cierto, han sido sumamente importantes en el desarrollo federal del país. Las figuras notables de la región, Artigas, Pancho Ramírez, el Brigadier López, el Brigadier Bustos, fueron como muy, muy importantes en aquellos primeros años de la Revolución de Mayo para sostener la idea de un país federal. Yo soy de los que creen que el país es federal porque se lo propusieron como meta estos caudillos. Entonces, que tuvieron como dos grandes virtudes, no solamente llevaron adelante esta batalla porque el país fuera federal, que fuera un país de todos, no un país solo puerto, sino que además gobernaron en esa época, gobernaron muy bien, porque son las provincias que fueron siempre las provincias señeras al desarrollo del país y fueron sobre una plataforma que ellos mismos crearon, no dándole institucionalidad, constitucionalidad, desarrollo económico y varias cosas más que aparecen en los documentos y que nosotros nos encargamos de llevar adelante. Nos juntamos para ese espectáculo con algunas personas de la provincia de Santa Fe, algunas personas de Córdoba, algunas personas de Entre Ríos, hicimos esto y ahí surgió esta comunión de trabajo con Agustina y cuando fue lo de Malvinas, por su carácter, de alguna manera ella no le gusta que lo digamos así, pero es como una especialista en el tema porque él licenciaba en Relaciones Internacionales, hizo su tesis con el tema Malvinas, entonces cuando apareció la oportunidad de trabajar en esto, por pedido del gobierno de Santa Fe, bueno, nos pusimos de acuerdo para que ella formara parte del equipo. Así que no es un grupo de Rosario, sino que de Rosario soy yo y parte del equipo que habitualmente me acompaña en la parte creativa, está en este caso Agustina que es de Entre Ríos, los actores que van a ver en el video, en la parte de la película que es muy interesante, son casi todos entrerrianos, algunos de ellos que es santafesino, y bueno, habitualmente pasa esto, que ahora estamos en Venado Tuerto y nos acompaña Ñoti Martínez, cuando vamos a Córdoba nos acompaña un actor cordobés, cuando estamos en Entre Ríos nos acompaña un actor entrerriano, es como un trabajo hecho con la idea también federal, que llevamos adelante como una especie de compromiso. Miguel, y en este caso el tema a vos, ¿cómo te llega personalmente quizás desde lo vivido, ahora desde la manifestación artística de poder reproducir esto? Mirá, el tema es un tema muy caro para los argentinos, tiene como varias aristas que vale la pena comentarlas, porque a veces genera como contradicciones importantes. Por empezar, la cuestión Malvinas, históricamente una cuestión muy, muy inserta en el ánimo, en el espíritu de nuestro pueblo, así la gente recuerda este tema, lo tiene como un tema apreciado, un tema muy, muy sentido y que cuando puede lo expresa. A su vez, esto que tiene que ver con la gesta, no tanto con la cuestión, sino con aquello que pasó en el año 82, genera muchas contradicciones porque fue bajo una dictadura militar y representó a lo mejor un acto que fue no del todo pensado o planificado, o salió distinto a lo que se pensaba, y entonces generó mucho dolor y mucha muerte, pero a la vez generó en muchos jóvenes argentinos la reivindicación de una idea que hasta ese momento a lo mejor era una idea querida y sentida, pero no estaba como interpretada, como puesta de manifiesto, como traída al presente. Entonces, bueno, yo soy uno de esos argentinos que cuando ocurrió esto era especialmente antivelicista, me pareció que era un desatino de la guerra, me pareció que... y bueno, un poco confundido por la oportunidad, tampoco le presté suficiente atención y bueno, nosotros como país hemos sufrido la consecuencia de no haber reconocido en estos héroes que nos acompañaron durante ese tiempo, que fueron allí, pusieron todo su mejor empeño para recuperar el territorio, para defenderlo, o para... lo hicieron por nosotros también, ¿no? Y bueno, no fueron reconocidos y cuando yo me encontré con esto, me encontré con esta idea del homenaje, también me desasné un poco de todo aquello, siendo que a su vez, yo en aquel momento tenía 21 años, 20, tenía este... recién había acabado de cumplir los 21 y me había presentado a servicio militar porque... porque se me había caído la prórroga universitaria que tenía, me había olvidado de hacer los trámites y se me había caído y fui, y por una cuestión absolutamente casual, quedé... quedé de baja por una cuestión médica y no me tocó ir, pero me hubiera tocado ir y sin embargo yo mismo que podría haber estado allí con... con géneres que tienen casi la misma edad que yo, algunos un poco más chicos porque yo ya tenía dos años más que ellos, soy de la clase 61 y ellos son de la clase 63, pero podría haber participado de esto y sin embargo era como un poco insensible a lo que... a lo que ocurría. Así que es un tema muy interesante, nosotros tratamos con mucho interés por actualizarlo, por traerlo aquí ahora, el tema Malvinas, la cuestión Malvinas, trasciende largamente a la guerra, trasciende largamente a la causa y tiene que ver con una cuestión muy inherente al desarrollo futuro del país, al desarrollo presente. Tenemos ahí un enclave importante en medio del Atlántico Sur, es prácticamente la mitad geográfica del país, nunca le hemos prestado atención que el país mide el doble cuando uno toma la Antártida, la proyección de Malvinas sobre la Antártida es importante, su proyección sobre el Estatio Magallanes, sobre todas las islas del Atlántico Sur, generan como alguna cuestión de mucho interés con la Patagonia y todo eso es muy interesante porque el espectáculo lo aborda especialmente y nosotros tenemos mucho interés en que la gente lo vea, lo charle, lo discuta, lo tenga presente, es una cosa para tener presente. Bien, ¿qué duración tiene esta propuesta y puesta en escena? El espectáculo dura un poquito menos de una hora, 56 minutos, es muy lindo para ver porque es agradable, tiene la parte audiovisual que está hecha con mucha calidad, le pertenece al Instituto Audiovisual de Entre Ríos, con sede en Paraná, hicieron un trabajo extraordinario, las actuaciones son estupendas desde el punto de vista del trabajo que hicieron en esos estudios está muy bien y la narración ahora en vivo con dos actores en vivo es muy interesante, a la gente le va a gustar mucho. ¿Y ustedes a qué apuntan a que el público que una vez que haya visto la obra, ¿con qué te gustaría o cuál es la expectativa que tienen como grupo en que se retire el público? ¿Con un debate? ¿Con qué sensación? Mirá, nosotros nos encantaría debatir y nos encantaría charlar sobre el tema, pero la expectativa más grande es que a la gente le pase lo que nos pasó a nosotros, que es desarrarnos un poco y poder después quedar con ganas de leer, de buscar cosas. Hay un montón de cosas interesantes vinculadas con esto que nosotros realmente desconocemos. La Argentina casi no tiene marina mercante, ya no solamente que ya no tenemos el crédito, que sería un tema muy discutible, pero tampoco tenemos marina mercante. Las Naciones Unidas nos ha reconocido el doble de plataforma marítima porque somos un país que está adecuado para eso. En vez de tener 200 millas como el resto de los países, tenemos 350 millas. Esas millas se interrumpen en la zona de Malvinas. Casi la mitad de ese territorio no lo podemos explorar como nos gustaría porque está interrumpido porque, claro, es un territorio en litigio. Casi la mitad. Y nosotros con esa parte que nos tocó solamente nos convertimos en el país, el segundo país en el mundo en cuanto a costa, a costa marítima. Es como grande la idea de pensar que las Malvinas, que el sur, la Patagonia, lo que nosotros llamamos Pampa Sur, forman parte de nuestro interés inmediato. Nos gustaría mucho que la gente se quede pensando en eso y que busque material, que lo investigue, que lo charle, que se trabaje en las escuelas. En algún momento lo van a escuchar al Gnoti decir algo que es interesante, que él habla imaginariamente. Es un veterano que ya cuando volvió le fue bien, tuvo familia, todo, y aún así una parte de él quedó allá. Y él dice que piores a estos pibes con el mapa bicontinental que van a descubrir la Argentina, van a descubrir la patria mucho antes que nosotros, que tuvimos que descubrirla ahí, en el medio de las Malvinas. Miguel, y a propósito de esto que vos planteabas, ojalá que esto se ponga en debate, ese charle, ese profundice, y se amplíe también la mirada que se comparte en la estructura de diferentes instituciones, quizás educativos, y podríamos seguir enumerando. ¿Esta propuesta tal vez tiene cierta orientación y segmenta determinada edad por la forma en que está presentado, por los temas que se tratan, o tranquilamente podrían acercarse personas quizás jóvenes, adolescentes, preadolescentes, y en general en adelante? Mirá, el tratamiento escénico es un tratamiento de espectáculo para adultos, que tranquilamente lo pueden haber adolescentes, jóvenes. Para niños no me atrevería a decirte que les vaya a resultar atractivo porque probablemente la presencia de diálogos, de diálogos, me refiero a textos dramáticos con cierta complejidad, y tal vez el tratamiento de las escenas con cierto toque poético y todo lo demás, tal vez no les resulte del todo interesante para chicos que al ratito se inquietan. Pero desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del contenido, está apto para cualquiera. Obviamente es un espectáculo que, ya te digo, fue hecho para el Monumento a la Bandera, ya que por ahí transitaba todo tipo de público, todo tipo de gente que se acercaba así a ver la muestra. ¿Qué día se va a llevar a cabo esta obra, Operación Rosario, aquí en nuestra ciudad? Viernes y sábado, 21 a 30 horas, ahí en el Galpón del Arte. Bien, ¿algún contacto para hacer reservas? Yo no lo tengo, pero supongo que la gente... Acá lo tenemos, el Galpón del Arte, el número de teléfono de siempre. Y mientras tanto, mientras lo busco, aprovecho a preguntarte en este caso, porque vos decías, en esa hermosa sala que nos enorgullece a todos, y bueno, en mi caso soy de una localidad cercana, que ojalá pudieran ir, hay un hermoso centro cultural en mi localidad, en María Teresa también, que podría ser útil quizás, pero en el Galpón del Arte, ¿ya estuvieron aquí con alguna otra propuesta? ¿O es la primera vez? Sí, sí, sí. No, nosotros somos viejos conocidos, la gente del Galpón han recogido una tradición teatral preciosa, allí hubo un maestro de enormes dimensiones que fue Rodolfo Aldazoro, que generó una revolución artística allí en Venado Tuerto, y bueno, los fundadores de esa sala son como hijos de una tradición teatral muy grata para nosotros, y hemos ido yendo a través de la historia, algunos tuvimos algo que ver también con todo ese desarrollo, y es un lugar al que le tenemos mucho afecto. Claro. Bueno, en este caso, así que repasando, esta propuesta Operación Rosario, que obviamente quedará la oportunidad para seguir corriendo el telón, una propuesta que en resumen va a tener lo audiovisual, pero también la intervención de artistas en escena. Exactamente, tal cual. Bien. ¿Tiene algún valor, algún costo? Sí, tampoco lo tengo, pero creo que la información está... Acá lo tenemos, te ayudamos, te ayudamos. Acá tenemos todo eso. Bueno, ayúdenme que esa parte estoy como... El número de teléfono, mirá, lo practicamos con vos, así que lo aprendés también por si te lo preguntan. El número de teléfono del Galpón del Arte, como siempre, el 3462-320020. Por supuesto, Instagram, Facebook también, o a la gente que acá en Venado Tuerto usualmente se conoce, que son promotores de todas las propuestas que llegan al Galpón del Arte. Y en relación al precio, como siempre, hay diferencial según sean estudiantes, jubilados y socios del Galpón del Arte. Acá estamos encontrando la otra información, que fue llegando por un lado y por otro. Aquí lo tenemos. Entradas anticipadas, 1.000 pesos, la general. Para estudiantes y jubilados, 700 pesos. Y para los socios del Galpón, 500 pesos. Así que las reservas las pueden hacer por WhatsApp al 3462-320020, en Instagram o el Facebook del Galpón del Arte. Y como bien decías, esta invitación es para este viernes y sábado, 21 y 22 respectivamente, a las 21.30. Miguel, algo que haya quedado ahí pendiente, porque a mí me surgen muchas preguntas, como siempre, pero uno se dispersa y quizás hay algo que vos decís, bueno, debemos comunicar sobre la realización, la conformación, el mensaje, reconocimientos que ya hayan recibido tal vez y que lo lleva a nuevos proyectos. No, lo que a mí me gustaría es que, como pasa siempre, uno no conoce la historia íntima que ha tenido esta temática en el lugar, que si hay gente allí vinculada con esta gesta, algún veterano de guerra, gente que haya estado vinculada con el tema, enfermera, o gente que haya tenido alguna vinculación y que le interese charlar con nosotros, ver la muestra y ver qué comentamos nosotros, nos gustaría muchísimo que se acerquen. Nos gustaría mucho porque intentamos compartir con ellos esto porque es un homenaje, un verdadero homenaje que hacemos a su heroísmo, a su capacidad, y además a lo mal que lo han pasado cuando tuvieron que volver y se encontraron con tanta indiferencia. Bueno, a propósito de eso, aquí en Venado Tuerto hay dos agrupaciones que reúnen a veteranos o combatientes de Malvinas y que incluso también existe un grupo que reúne específicamente a los hijos de los veteranos y combatientes, así que sí, aquí en Venado Tuerto tenés para enriquecerte y debatir ampliamente, incluso cada cual siguió también desde ámbitos quizás radiales, haciendo algún programa que permite llevar lo que es Malvinas de forma permanente y así tanto más. Acá, por ejemplo, también son tradicionales uno de los grupos por tener su carro con la chocolatada calentita, que es algo habitual y tradicional. Por otro lado, la unión de veteranos, que es otro espacio también, si bien están en espacios separados, vayas a ver por diferentes ideologías y demás, por supuesto a la hora de trabajar si debe hacerse en conjunto, desde ya lo realizan, pero hay un museo de Malvinas aquí en Venado Tuerto que se ha ido conformando y que realmente es muy enriquecedor y cada vez que vas hay algo nuevo. Así que si tenés la posibilidad de visitarlo, si gustás, te cedo los contactos, ahí hacemos las coordinaciones, entonces el fin de te haces una recorrida también por estos sitios en Venado. Desde ya, de nuestra parte, agradecerte enormemente por poder encontrarnos, al menos a través de la virtualidad, con esta propuesta y algo tan enriquecedor que la verdad se celebra que siga trascendiendo y también esta trascendencia es gracias a la labor de ustedes en este caso. Total. Les voy a dejar una anécdota muy cortita que tiene que ver con lo que me preguntaron antes. Cuando yo era casi un adolescente, nosotros hacíamos un espectáculo que se llamaba ¿Cómo te explico? Estoy hablando de algo que ocurrió en los años 80, para que tenga un día previo a esta guerra de Malvinas. Y nosotros fuimos allí a Venado Tuerto a presentar la obra y nos pasó una cosa muy curiosa porque la obra hablaba en aquel momento de la temática adolescente, del descubrimiento de muchas cosas, de cosas que pasaban, que pasan en esa etapa de la vida. Era una visión sumamente ingenua y muy cándida de los cambios que se producen y todo lo demás. Y a Venado Tuerto fuimos tres veces porque las dos veces que fuimos primero generó mucho debate. Y los venadeces tuvieron el coraje de ampliar la convocatoria para que el debate se profundizara. O sea que yo lo llevo en mi corazón por eso, por la valentía para afrontar aquello que el arte despierta, que es interés, motivación, discusión, etcétera, etcétera. Miguel, ¿seguirán los proyectos quizás orientados a seguir rescatando y encapsulándolo a través de estas producciones? ¿Con los hechos históricos? ¿O quizás se gire la página y surjan algunas otras propuestas? Sí, 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 es un interés particular que tengo, muy, muy importante porque del pasado se aprende mucho. Total. Y este es un país como caprichoso para vincularse con el pasado, muy caprichoso. O sea, por momentos tiene como raptos de amnesia, se olvida lo que pasó. Tal cual. Por momentos hace cambios que tal vez no estén agarrados de ningún lado, simplemente se olvidan que algunas cosas ya pasaron que no tienen que volver a pasar. Poco recurre a algunas cosas que están realmente escritas y que forman parte de la historia y que han quedado como solo escritas y nada más. Entonces yo me ocupo bastante de rescatar esto porque me parece a mí que cada tanto darle la vueltita artística que hace que las cosas... Hay otra frase que dice el Gnoti también, que dice... Igual. Dice, habla de la historia, habla de la memoria, habla del conocimiento y cuando termina dice, y la poesía, que es la única forma de decir la verdad. A veces el arte es el único que puede decir la verdad, que tiene espacio para decirlo, porque de otra manera es imposible ser soportado de decir. Claro, exactamente. Miguel, gracias también por estas palabras y esta reflexión o revivir también todas estas cuestiones y reiteramos enérgicamente el agradecimiento. Ojalá que haya una próxima presencia o que algún otro tema nos permita poder tener un reencuentro contigo que seguramente va a ser muy enriquecedor para poder profundizar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Hasta pronto. Lo mejor para este momento. Hasta pronto. Y así pasaba, en este caso, el director de Operación Rosario, producción audiovisual, que nos daba el argumento de por qué este nombre, desde el hecho histórico...